Se empieza a acercar San Valentín y a veces pasan dos cosas distintas. O tenemos más posibilidades de éxito para que esa chica que nos gusta o ese chico que nos gusta nos diga que sí. O al revés. Se empieza a acercar este 14 de febrero y las relaciones se empiezan a disolver, se empiezan a romper. A ver, aunque ahorita te duela, aunque ahorita te cueste entenderlo, te voy a explicar por qué sí es bueno que lo que no está destinado a ti, por mucho que no queramos, por mucho que no lo entendamos en este momento, es a nuestro favor. ¿Me acompañas? Se empieza a acercar San Valentín y si no han visto mi video de San Valentín, los invito a que lo vean. Está en mi otro canal de YouTube, Amy Terren. Y bueno, todos somos energía, todos vibramos en una frecuencia determinada que a veces es más pesada, más densa y a veces es más sutil, más elevada. Estamos en contacto todo el tiempo con personas de distinta vibración, con un diferente grado evolutivo en conciencia. A veces he llegado a pensar que es bastante negativo y otras veces me doy cuenta de que tiene su lado positivo y te explico por qué. Bueno, negativo porque si todas las personas que convivimos tuviéramos el mismo nivel de conciencia, bueno, habría muchísimas experiencias dolorosas y traumáticas que no viviríamos, que no pasaríamos. ¿Por qué? Porque todos vibramos en la misma frecuencia. Pero eso también nos detendría en nuestro proceso, es decir, tendríamos todos los mismos gustos más o menos, pensaríamos igual, actuaríamos más o menos igual. Entonces realmente no habría mucho aprendizaje. Estaría mucho más cómodo, pero no habría un crecimiento espiritual ni de conciencia significativo. Cuando estamos todos mezclados, estamos expuestos a convivir y a vivir y a experimentar con seres que tienen mucho más conocimiento que a nosotros, una vibración, una frecuencia más alta que nos invita a ser mejores y a crecer. Porque obviamente estas personas van a estar un tiempo en nuestra vida y después se van a ir alejando si es que nosotros no crecemos al nivel que ellos tienen, pero funcionan como mentores, como maestras, como maestros. Y a nuestra, a su vez, nosotros funcionamos como maestros y como maestras y como mentores de los más pequeñines, de los chiquitines, de los que tienen menos tiempo de evolución o que no han querido entender en muchas, muchas vidas, porque puede haber gente que tiene más reencarnaciones y más vidas que tú y que yo. Y nada más, no entienden, no pasan de grado, pero eso es por su libre albedrío y por su terquedad mental. Pero bueno, el caso es de que estamos tan expuestos a convivir con bajas y altas frecuencias que eso nos hace que subamos de nivel de conciencia muchísimo más significativamente, con pasos más agigantados. Es bueno, es bueno que estemos todos mezclados. Tiene su lado positivo. Estamos expuestos entonces a enamorarnos de un maestro, de un mentor que tiene una evolución y un conocimiento, una vibración más alta, más sutil, pero también estamos expuestos a enamorarnos, ¿verdad? De alguien que maneja una frecuencia densa, de alguien que vibra más lento que nosotros. Y eso nos hace que nos sentemos evolutivamente. En Navidad, bueno, si tú quieres terminar con el novio, dices, no, es que ya viene Navidad y pues, ¿cómo le voy a hacer eso? Mejor me aguanto, mejor en Año Nuevo. Pero después llega Año Nuevo y dices, no, ¿cómo la voy a terminar? Pues pobrecita, es que pues es Año Nuevo. Entonces sigues la farsa, sigues la relación. Bien, pasa el año y si no tuviste las agallas de terminar con esa relación que no es para ti, llega el 14 de febrero, ¿no? A San Valentín. Y entonces dices, ¿cómo voy a terminar la pobrecita? O sea, ¿cómo la voy a terminar en el Día del Amor y la Amistad? O sea, voy a arder en el infierno eternamente y yo no puedo hacer eso. Después viene el cumpleaños de la suegra, el cumpleaños del suegro, el funeral del abuelo, perdió el trabajo, qué sé yo, el cumpleaños de la persona. Y así va pasando el año con fechas en las que tú no tuviste el valor de terminar esa relación tóxica, esa relación que es distinta a ti en frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama la atención este tipo de personas, Amy? Tu alma tiene una necesidad innata de ayudar a los que están abajo de ti a subir. Es amor. El amor hace que tú quieras ayudar al desvalido, que tú quieras ayudar al vicioso a salir de su vicio. El amor te hace creer que tú puedes hacer que la persona cambie y mejore una vez que te conozca, una vez que esté contigo. Pero lo que yo quiero que te des cuenta es que no es necesario que tú pongas tu corazón en una relación que no va a ningún lado, que energéticamente no te beneficia, que energéticamente no te corresponde, que por frecuencia vibracional no es el lugar adecuado para ti en este momento. Así que, híjole, todos sabemos perfectamente, perfectamente, y no se quieran engañar. A mí no me engañan. A mí no me engañan. Ustedes saben perfectamente de si están con una persona de su nivel o no. Si están con una persona de un nivel superior, ¡guau! Felicidades. Cuiden esa relación. Y si están con una persona de nivel inferior, tengan el valor, las agallas, para decir, ok, ya ayudé a esta persona lo más que pude, pero no es mi vibración, no es mi lugar. Y con todo el amor y con todo el agradecimiento, sepárense para que esa persona pueda encontrar a alguien o las circunstancias o las enseñanzas, las experiencias que lo van a hacer subir, porque tú ya no pudiste hacer lo que subiera más. El chiste es no tener miedo a la soledad y el chiste es entender que somos vibración y frecuencia y que es una tontería, de verdad que nadie te lo va a agradecer, el perder tu tiempo, tus años, tu vida, y tu cariño y tus sentimientos con otra persona que no tiene la capacidad, no tiene la visión ahorita para reconocer lo que vales. El 14 de febrero es una fecha entonces en la que se empieza a aproximar y la gente se empieza a separar. La gente se empieza a separar porque se dan cuenta de que hay una diferencia de vibración. Claro, no le llaman así, ¿verdad? Pero te dicen que son incompatibles, ¿no? Que son el no eres tú, soy yo. Bueno, al final de cuentas es una división, una separación de energía y una persona es la que toma la decisión y la otra es la que sufre. Si tú eres la persona que está tomando la decisión de terminar, qué bueno, te felicito, que tengas ese valor y espero que ese valor con el que estás terminando esa relación sea para crecer en evolución. Al contrario, si tú estás en la contraparte, si a ti te terminaron, si tú estás ahorita sufriendo y triste y deprimido, deprimida porque te dejaron, porque se terminó esa relación, claro, cuesta más. Cuesta más porque tú no tomaste la decisión de hacerlo. Pero quiero que le agradezcas a esa persona que te está dejando porque te está dejando un aprendizaje y te está permitiendo subir de nivel para que puedas atraer a tu vida personas y circunstancias y hechos y acciones y experiencias maravillosas que correspondan con tu nivel de frecuencia vibracional. Así que da las gracias. Da las gracias a esa persona que se está yendo de tu vida porque le está dejando espacio a que lo demás llegue. Corazones, a querernos más y a atraer esa persona especial que ustedes merecen. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Vean todos mis videos, comparten mis redes sociales y recuerden que los quiero mucho, pero mucho, de verdad. ¡Mua! ¡Gracias!